Secretos para oraciones contestadas. Diga conmigo, secretos para oraciones contestadas. ¿Cuánto le gusta que sus oraciones sean contestadas? ¿Cuántos tienen oraciones que no han sido contestadas? Todos nosotros, ¿verdad? Aquí vamos a compartir ciertos principios generales, pero que aplican de forma específica a diferentes áreas de nuestra vida, diferentes oraciones. Y mi oración es esa, que usted algo, Dios le hable esta mañana, que le diga, esto es lo que está pasando. Esto es lo que tienes que corregir. Esto es lo que tienes que, donde tienes que dirigir tu mirada para que aprendas en esta área. Primero que todo, nosotros sabemos, ¿verdad? Lo que hemos servido hace mucho tiempo, que es bien clara la palabra de que Dios nos invita a orar en todo momento. Efesios 6, 18 dice, orando a veces. ¿Qué dice ahí? ¿Orando en todo tiempo? En el Espíritu, aclara este verso de Efesios. Con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Orando en todo tiempo. Diga que tienes a tu lado, debes orar en todo tiempo. Primera Tessalonicense 5, 17 lo dice bien, todavía más claro. Nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Así que está clara la instrucción de que la oración debe ser parte integral de nuestra vida. Si no lo es, examina cómo logras meter esa verdad en tu vida. Y aunque usted no lo crea, hay cristianos que no oran. Lamentablemente. O oras una oracióncita para hacer un checkmark. Pero tenemos que apasionarnos con la oración. Porque es una de las herramientas más poderosas para crecer. Y tú y yo necesitamos crecer. Y ver más manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto le gusta ver a Dios manifestarse? ¿Cuántos quieren ver más todavía? Yo quiero ver más de Dios manifestarse. Así que su palabra nos motiva a no dejar de orar. Pero tú sabes por qué también están esos versos ahí. Porque además de que es un mandamiento. Porque Dios sabe que a veces no vemos resultados que esperamos. Y nos desanimamos y dejamos de orar. ¿Cuánto le ha pasado a veces que usted está orando por algo? Y está creyendo. Y empieza con un fuego, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y ya está. Y de momento pasa un día. En el nombre de Jesús. Y pasa una semana. Señor. ¿Qué está pasando? Dios sabe. Y por eso nos dice, no deje de orar. No deje de orar. No tengo la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero la voy a traer yo creo que la semana que viene. Dios nos motiva. Por eso está eso en la palabra. Así que hoy el Señor quiere ver esas formas de hacer nuestras oraciones efectivas. Los distintos aspectos que tienen que ver con eso. ¿Cómo logramos que nuestras oraciones sean contestadas? Y vamos a hablar varias, varias enseñanzas bíblicas. Número uno. La más obvia. Pues orando. Si no, ora. Porque la oración no es un wishful thinking. No es un anhelo. Si yo estoy orando, estoy creyéndole a Dios. Si, pero estás orando. Si, bueno. Yo espero que Dios, si Dios quiere. Eso no es orar. Hay que orar. Dígale al que tienes tu lado. ¿Tienes que orar? Necesitas algo. ¿Estás queriéndole a Dios por algo? No es un anhelo. No es un anhelo. A lo mejor, si Dios quiere. No, ora. Hay que orar. Y preguntarle al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? A veces no vemos esas bendiciones porque no oramos. Y usted sabe por qué muchas veces no oramos. Y nos pasa todo, en cierta manera. Porque en ciertos momentos nos recostamos de nuestras propias capacidades. Y de nuestra lógica. ¿Verdad? Y no oramos. Ayer estaba hablando, ¿verdad? Con José. Él decía, tiene una situación donde cuando el cierre te la comparte, lógicamente debe tomar esta decisión. Pero le dijo, no, pero yo voy a orar. Yo tengo que orar. Porque lo que Dios quiere muchas veces no hace sentido. Esa es la verdad. O sea, aunque el sentido no es malo, la lógica, el sentido común, Dios te lo dio. Pero así es Dios. Así es que, ora. Sobre todo en decisiones importantes. Aunque te haga todo el sentido del mundo, no importa, ora. Es que a mí me hace sentido vender la casa porque el mercado, tiquititit, tiquitita. Y Dios te dice, sí, pero yo no quiero eso, no es lo que yo quiero para ti. No venda ninguna casa, nada. Date quieto, date quieta. Porque tengo otra cosa más abajo que tú no sabes y yo sé. Provello 3, 5 al 7 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca, ¿qué? Su voluntad en alguna de las cosas que haga. En todas las cosas, en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Tremenda palabra. Vamos a orar. Aunque creas que eso es lógica 101. Tú tienes que tener cuidado con eso, porque a ti te gusta la lógica. Esa es una frase favorita de mi esposita. ¿Lógica 101? No, pero ella ha aprendido que no siempre es lógica 101. Ella ha sido testigo de que a veces la lógica de ella, Dios le dice, es tremenda, es tu lógica, pero no es la mía. Que mira a ver si ora. ¿Verdad y Johan? Provebios 3, 5 y 7 sigue diciendo, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Que mucha gente se impresiona en ellos mismos. En inglés dice, a legend in their own minds. Son una leyenda, yo soy el cheche, yo soy el que sé, no sabes nada. Por eso es que Dios dice, lo menospreciado y lo vil de este mundo, Dios la escogió para tirar vergüenza a los que se creen sabios. Estábamos hablando ayer de eso con Larry y hablando aquí, y la palabra que Dios le dio a Margarita también. Los que nadie quiere, eso es lo que queremos nosotros. Las viudas, los huérfanos, los menospreciados, te vas a sorprender lo que Dios hace con esa gente. Y ponen vergüenza a los que tienen tres doctorados. Acá había uno que... Porque el problema, yo creo en estudiar. Yo tengo dos bachilleratos, mi esposa tiene maestría. Y estudiamos, y yo estoy estudiando todavía. Pero yo no me recuesto de eso. Yo se los pongo a los pies de Cristo, y digo, señora, aquí están estos recursos, mira todo esto que aprendí, si tú quieres usarlo, lo usa. Pero yo no me creo más porque estudié más que otro. Es más, muchas veces, lo menospreciado y lo vil ha escogido Dios y me avergonzaba a mí. Gente que tú dices, pero... Yo estudié música, tengo un bachillerato de música observatorio. A veces veo músicos que no han estudiado ni papas y suenan mejor que yo. Y a mí eso no me crea estrés. Es la realidad. Dios hace como Él quiere. Así que nunca te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Ora, ora, pregunta a Dios. No creas que te lo sabes todo. No, yo sé que esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Olvídate, esto está planchado. Así que debemos orar constantemente, especialmente en decisiones y necesidades mayores. Jeremías 33.3 te lo dice de esta manera. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pablo decía en un momento dado, el que crea que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Tú crees que sabe, yo creo que sé muchas veces. Y no, tengo que clamar, Señor. Hay cosas grandes y ocultas que yo no conozco todavía. Porque lo dice aquí. Así que yo voy a orar. Diga conmigo, yo voy a orar. ¿Cómo logramos que nuestras oraciones sean contestadas? Segundo principio, Conociendo todo a lo que tenemos derecho en Cristo Jesús. La salvación es inmensa. Comienza y la raíz, el centro es la vida eterna. Amén. Pero no se queda ahí. Por eso Pablo decía en un momento dado, ¿Cómo voy a descuidar una salvación tan grande? Porque hay salvación aquí en la tierra también. De toda calamidad, Dios te salvó y me salvó. Pero si no conocemos eso, si no lo creemos, si pensamos que Dios aquí, como es soberano, hace lo que le da la gana, no vamos a orar oraciones que van a ser contestadas. Tenemos que saber lo que ya Dios hizo por gracia, nos los ofreció para, a través de nuestra oración de fe, tomarlo para nosotros. Porque hay cosas que ya Dios las hizo. Jesús Cristo ya murió en la cruz y te sanó en la cruz. Por eso tenemos que irnos moviendo poco a poco, y Dios es paciente y es misericordioso, en vez de orar, Señor, sáname, orar, Señor, gracias porque tú me sanaste en esa cruz y yo recibo esa sanidad por fe y yo creo que tú me has sanado. Y en su momento se va a manifestar, aunque no lo vea con mis ojos, porque no es por vista que caminamos, no es por los sentidos. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá, que caminamos por fe y no por vista. Entonces, aunque en el mundo natural tú no veas la oración contestada de sanidad, tú tienes que creerlo. Tú tienes que saber que ese es tu derecho, que Cristo compró y pagó ese derecho, sea de lo que sea. Así que ese conocimiento tiene que estar ahí, conociendo todo lo que tenemos derecho, porque a veces no hay suficiente conocimiento de la palabra de Dios y no hay profundidad muchas veces en nuestra relación con Él para conocer su voluntad y apropiarse de sus promesas en oración. Tienes que conocer. ¿Tienes alguna situación en tu vida? Busca la palabra que dice. Métete en la Biblia. ¿Dónde yo puedo encontrar? Pídele al Espíritu Santo si eres tu ayudador. Estuvimos hablando de él hace unas semanas atrás. ¿Eres tu paracleto? ¿Él es el que te enseña? Trátalo. Vas a ver que funciona. Sí funciona. Cuando vayas a hacer eso, Espíritu Santo, yo te necesito. Tú escribiste la Biblia. ¿Qué palabra, qué porción aplica a esta circunstancia que yo estoy enfrentando? Donde hay una promesa tuya. Eso va a edificar tu fe. Te va a fortalecer. La fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios. Vas a ver que vas a orar diferente. Y vas a orar dirigido por su Espíritu. Y vas a sentir la certeza, la seguridad. Esta oración es diferente. Ahora sí. Ahora sí yo voy a ver lo que estoy creyendo. Porque hay algo que está pasando. Eso viene del toque del Espíritu Santo. Así que su voluntad para ti, si no lo sabías, alguna de las cosas generales es sanidad, salud. ¿Cuántos saben que Dios te quiere sano 100% de las veces? No es a veces sí, a veces no. No es dependiendo del propósito de Dios. Eso es un disparate. Dios te quiere sano. Dios te quiere en salud. Dios quiere que tú tengas provisión en todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Que tú estés provisto en todo, todo el tiempo, 100% de las veces. Que tú tengas alegría. Mira que tiene azul a ver si tiene cara de alegría o cara de... Dile, Dios tiene alegría para ti. Búscala. La necesitas. Paz, alegría, paz. ¿Cuánta gente en esta sociedad tan difícil necesitan paz y la tienen? Ya Dios proveyó tu paz. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento, dice su palabra en Filipenses 4. Paz, protección. Dios te quiere a ti, a nosotros protegidos todo el tiempo. Dios no permite ninguna cosa rara. El que habita el abrigo del Altísimo morrará bajo la sombra ¿de qué? Del Dios omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás y bajo tus alas estaré que seguro. Escudo y adargas tu verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No temas al COVID, más rayos al COVID y todo el miedo que están metiendo allá afuera y los cristianos siendo víctimas de eso. Parece mentira, no. No tengas miedo, haz lo que tengas que hacer, lo que tú entiendas, pero no vivas el miedo. Ese es el diablo. Dios no está detrás de ningún miedo. ¿Vives al abrigo del altísimo? ¿Sí o no? Amén. Pues entonces... Porque Satanás está todo el tiempo tratando de esclavizar a la gente con el miedo. Y es muy astuto. Y cuando se va por la ciencia, olvídate. Porque como después de Dios, muchas cristianos lo que adoran es la ciencia. Venga de donde venga el miedo, no viene de Dios. No me importa que sea el magnánimo doctor o apóstol o lo que sea. El miedo no viene de Dios. Y Dios prometió protegernos de toda plaga, dice ese salvo. Y el COVID es una plaga. Así que usted diga... Es más, diga ahora, yo estoy protegido del COVID. En el nombre de Jesús. Estoy protegido de la cabeza de los pies. Y si te da, tiene que darte coraje. Para afuera te vas COVID en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. No necesito más nada. En el nombre de Jesús. A mí me dio una suave. En el verano del 2020. Pero sí me enteré. Me enteré después que había terminado. Ah, mira, parece que tú tuviste COVID hace como un mes. Yo seguí funcionando. No me acuerdo. Me sentía quizás a lo mejor descansado, no sé qué. Pero yo no dejé que ese pensamiento me abrumara. Y no quiero traer con esto... No quiero decir que soy mejor que nadie. Quiero enseñarte para que si te dio y te dio fuerte, pues te levantaste. Gloria a Dios. Dios te levantó. Amén. Gloria a Dios. Y fuiste libre de eso. Pues mantente así. Y cree entonces con más fervor en esta temporada de que no te vuelva a tocar en el nombre de Jesús. Una vez es suficiente. ¿A ti te dio tres? Es verdad. A Normita le dio tres veces. A mí me dio una vez y me di cuenta. Pero una de las que te dio, yo estuve contigo. Miren, uno pasa cosas. Porque fuimos a aniversario, mi amor, y no tuvimos... El aniversario fue que te dio un COVID y tú me encerraba en el hotel. Entonces yo me fui a coger los tours, a apuntarme en el carrito del golf para mirar los castillos y las cosas. Yo solo porque ella estaba... Estábamos en San Agustín. Y yo, pues mi amor, me voy yo. Ya pagamos el tour este. Vamos, déjame sacarle lo que sea yo. Tú te quedas descansando aquí. Te dejé su grandito. Estabas con el Señor. Pero gracias a Dios, a mí no me dio y estuve con esto esos días allí. Pero el punto es que usted sepa lo que tiene derecho. Diga, yo tengo derecho a estar protegido y sano todo el tiempo en el nombre de Jesús. No sea víctima de esas cosas. Así que Dios no está aguantando nada de ti. Dice la Biblia que todo lo necesario para vivir bien en esta vida, Él no nos dio. Mira cómo lo dice la palabra aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos conocen a Jesucristo? El paquete vino completo ahí. Comenzaste con vida eterna, pero no se quedó ahí. Todo lo necesario para esta vida viene con la salvación. Todo. La provisión, la sanidad, la alegría, el gozo, la fortaleza. ¿Cuántas nos hace fortaleza? Nos hace falta fortaleza muchas veces, ¿verdad? Para enfrentar cosas y retos. Pues la tienes. Dios te la dio. Diga que tienes a tu lado. Dios te la dio. Mira cómo lo dice Efesios, capítulo 1, verso 3. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos están unidos a Cristo esta mañana? Pues te ha bendecido con todas las bendiciones. Todas las bendiciones las están en los lugares celestiales, porque Dios es tan sabio que las puso en el mundo espiritual para que a través de tu espíritu y el mío nosotros las alcancemos y las traigamos al mundo natural. Porque si las pones aquí, se dañan. Si las pones en el mundo natural todo el tiempo, el enemigo las tiene acceso. Pero en las regiones celestes, en el mundo del espíritu, todo lo que te hace falta está allá arriba. Y a través de la oración eficaz, tú las traes al mundo natural. De ahí es que sale el saludo que nosotros casi siempre damos, que en vez de decirte Dios te bendiga, te decimos bendecido. Bendecida, porque Dios te bendijo ya, dice Efesios, con toda bendición. Dígalo conmigo, yo soy bendecido en Dios. Cristo me bendijo. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cómo logramos que nuestras oraciones sean contestadas? El tercer principio, reconociendo que puede haber oposición diabólica. Tú sabías que tienes un enemigo y que el enemigo no quiere que se te conteste en tus oraciones. Es importante que sepamos eso para que nos perdamos el ánimo, para que luchemos, para que nos paramos firmes. Si tú sabes que Dios te dijo algo y que tú estás orando por algo que viene de parte de Dios, ¿no te rindas? ¿Te rindas? Hazle frente a Satanás. Dígalo, tú eres un derrotado, mentiroso y estás bajo la planta de mi pie. Así que quítate de en medio. Esta oración, esta contestación es mía en el nombre de Jesús. Daniel es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra sobre la oposición diabólica porque hay dos oraciones. Vamos a leerlas rápido aquí. En el capítulo 9, él oró y la contestación le vino según los estudiosos del idioma y la forma en que él se expresa en menos de tres minutos. Pero en el capítulo 10 lo vemos orando y esa contestación se tardó 21 días. Daniel 9, 21, dice Mientras lloraba, mira cómo dice Mientras lloraba, Gabriel, este es el arcángel Gabriel, el que habló con María, que le dijo que iba a quedar en cinta del Altísimo. Mientras lloraba, Gabriel se me había aparecido antes, que se me había aparecido antes en la visión, vino volando a donde yo estaba. Era casi la hora de ofrecer a Dios el sacrificio de la tarde y me dijo, Daniel, he venido ahora para hacerte entender estas cosas. En cuanto comenzaste a orar, dígalo conmigo, en cuanto comenzaste a orar, Dios te respondió. Tan pronto tú comenzaste a orar, Dios te respondió. Alguien necesita saber eso en este lugar o quizás o quizás en línea. Dios te respondió ya, Dios te otorgó lo que estás pidiendo. Tan pronto comenzaste a orar. Yo he venido, decía Gabriel, para darte su respuesta porque Dios te quiere mucho. Dígalo conmigo, Dios me quiere mucho. Dios me ama mucho. Y te contesta Isofacto. Diga esa palabra aunque no la haya oído nunca. Isofacto. Esa fue la primera oración. En tres minutos llegó Gabriel, pero mire lo que pasa en el capítulo 10. Verso 5. Levanté los ojos, decía Daniel, y vi un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día, dígalo ahí otra vez, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Desde el primer día he venido en respuesta a tu oración. Pero, diga pero, verso 13, durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel el arcángel Miguel que es el arcángel de guerra, uno de los arcángeles y lo dejé allí con el espíritu del príncipe del reino de Persia. 21 días. Yo creo que Satanás estaba medio distraído en la primera oración y no le hizo mucho caso a Daniel y cuando se dio cuenta del poder de convocatoria que tenía Daniel para traer el cielo a la tierra y dijo este tipo tengo que detenerlo. Así que si usted se enfrenta a alguna oración importante que usted siente que Satanás se le está oponiendo, tome eso como un halago. Quiere decir que usted es peligroso para el reino de las tinieblas. Así que eso sirve para que usted inque los talones más fuertes y diga ahora es que tú creías que yo había orado diablo, ahora es que yo voy a orar. Ahora es que te voy a echar fuera de tres patadas de esta situación. Significa que eres peligrosa o peligroso para el reino de las tinieblas si encuentras oposición. Muchas veces esa es la mejor señal de que Dios está contigo, ¿sabes? A veces la gente se confunde y dice Dios no está conmigo, mira cuánto problema tengo aquí. A lo mejor es el contrario, que Satanás está trayéndote problemas y tirándote basura para tratarle de desanimarte y detenerte porque sabe la calidad de la oración que estás haciendo y sabe el resultado que eso va a tener para su reino de las tinieblas. Cuando Satanás ataca los resultados de tus oraciones dice la palabra que es porque estás detrás de la semilla de la palabra de Dios en tu vida. estás buscando atacarte para ver si él logra sacar de tu corazón la esperanza que tú tienes. Sacar de tu vida tu fe en Dios y tu confianza en el Señor. Por eso vienen los ataques. Por eso Isaías 26.3 dice que tú guardarás en perfecta paz, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti has confiado. Diga, yo confío en el Señor. Cuando tú confías en el Señor tú perseveras en el Señor y eso te trae paz. Pero Satanás sabe eso y busca ver cómo sacudir tu confianza en el Señor y te trae los problemas que te trae. Así que cuando veas los problemas alégrate. Eso lo decía Pedro, ¿verdad? Tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas sabiendo que si te mantienes perseverando esa prueba produce resultados, produce cambios, produce la solución a tu problema. En otras palabras, no te enfoques en la perturbación, no te enfoques en el problema, no es que te vas a gozar porque eres un masoquista con el problema. Eso no es lo que dice ahí, la gente lo coge así, así que lo enseña. No, alégrate enfocado en el resultado, en que yo voy a perseverar en esta prueba y cuando yo persevere por el tiempo necesario voy a ver la gloria de Dios. Amén o no amén. Si te enfocas en eso, te puedes gozar. Miras hacia adelante. Esa capacidad te la dio Dios. La capacidad de imaginar el resultado positivo. No te enfoques en la basura que te pone Satanás al frente. Mira adelante, mira al frente y mira el gozo que vas a tener. La Biblia dice que eso fue lo que nos enseñó, nos modeló nuestro Señor en Hebreos 12, 1 al 3, que dice que teniendo nosotros en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia que la carrera que tenemos por delante, ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el sumo gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo tú puedes decir que Jesús tuvo gozo cuando iba a la cruz? Haciendo lo que te estoy diciendo. ¿No es que era masoquista? ¿No es que el clavo sabroso me van a poner aquí? ¡Tremendo! Ese no es el Señor. Él miró más al frente. La muerte que Él sufrió fue horrible. ¿Cómo pudo sostenerse allí? ¿Los clavos lo sostenían? No, el Espíritu de Dios lo sostenía allí. La visión que Él tuvo lo sustuvo allí porque Él tenía más que mover un dedito y caían dos patas arriba y salía de esa cruz. Los ángeles, le dijo a Pilato, si yo quisiera ahora mismo llamo a mi padre y me manda legiones de ángeles y me saca de aquí. Así que no estás haciendo nada que yo no te estoy dando el poder de que haga. Tú y yo tenemos que tener esa actitud de mirar las cosas que están al frente. Así fue que Él lo hizo. ¿Cuál era el gozo que tenía puesto delante de Él? Esto que está aquí. Él te vio a ti adorándolo. Él vio a la iglesia salva. Él nos vio a nosotros lavados en esa sangre. Él dijo los millones de hijos e hijas míos que voy a ver y eso lo sostuvo en esa cruz. Venció ese ataque por ti y por mí pero tú fuiste su motivación. Tú y yo fuimos los que nos sostuvimos en esa cruz el vernos a nosotros en el futuro y verse sentado a la diestra del trono del Padre. Y eso es lo que quiere decir Pedro. Esa es la forma correcta de interpretar ese texto. Cuando vengan tribulaciones enfócate en cuando salgas de la tribulación y tenlo por gozo porque mientras más gozoso esté más fuerzas tiene y más fácil vas a enfrentar esa tribulación porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Si Satanás no me puede quitar el gozo no puede hacer nada conmigo. No importa lo que me tire. protege el gozo por eso aquí nosotros cantamos canciones bien alegres y hacemos chistes y nos reímos y la gente la dice ay que irreverente ¿no? Nosotros tenemos un gozo tremendo ¿cuántos tienen gozo del Señor? Y lo cuidamos y lo alimentamos todo el tiempo. Yo me paso haciendo chistes de mí mismo yo me río de mí mismo antes que se ríen de mí. Para que te rías tú de mí me río yo de mí mismo y ya está. Y ya cuando tú te rías yo me reí de mí mismo hace rato. Y se van todos los complejos. Mira como dice Marcos aquí está aquí está la razón por la cual Satanás te tira con tanta tribulación con tanta depresión con tanto ataque con tanta opresión. Otros esta es la parábola del sembrador otros son como lo sembrado en terreno pedregoso está hablando de personas que no logran echar raíces en lo que estamos hablando en esta mañana. Cuando oyen la palabra de inmediato la reciben con alegría pero diga pero como no tienen raíz duran poco tiempo cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra los problemas y la persecución vienen y te los tira Satanás a causa de la palabra enseguida se apartan de ella. Lo que Satanás quiere es que te apartes de la iglesia que te apartes del Señor que te apartes de las promesas de Dios que dudes que comiences a quitar tu confianza por eso te vienen a los problemas así que cuando te vienen a los problemas de aquí en adelante anímate y no, 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 no tú no vas a lograr tu objetivo Satanás tú no me vas a apartar de la palabra de Dios ahora más que nunca me voy a agarrar de la palabra de Dios otro principio cómo logramos que nuestras oraciones sean contestadas y este es sencillito cooperando haciendo lo que sabemos que podemos hacer y este le va a sonar raro ¿verdad? pero tenemos que cooperar con Dios y hacer nuestra parte por ejemplo no se me sienta aludido nadie pero pedimos mejor salud pero seguimos comiendo mal seguimos sin hacer ejercicio y seguimos sin descansar hacemos una de esas tres o las tres pues eso no es una oración no contestada es que déjame ser como lo digo suavecito que tienes que hacer lo que tienes que hacer no ores tanto ya un momento dado el señor Moisés se tiró a aclamar al señor y que le dijo el señor que estás orando tú te imaginas que Dios te diga no ores más eso fue lo que dijo a Moisés que haces clamando levántate y haz lo que tienes que hacer hay momentos de orar y hay momentos de actuar cuando Dios te da una revelación y un entendimiento oye no ores más ya vino tu respuesta haz lo que tienes que hacer tienes que acabar la dieta cámbiala tienes que hacer eso cámbialo viene a tu programa mira tú tienes que dormir más tienes que hacerlo si no sabes cómo hacerlo pide la sabiduría a Dios el que esté falto de sabiduría ¿qué dice? pídesela a Dios y a lo mejor te la da no le será dada sin reproche a Dios le gusta que le pida sabiduría ¿cómo yo arreglo este problema? te voy a usar de ejemplo lo siento Larry hace muchos años hace muchos años yo me acuerdo y lo he usado antes así que con tu poni eso sin tu poni es que tú eres mi amigo así que no importa una vez tú me dijiste que tenías tres trabajos ¿te acuerdas? sí cuatro cuatro pero no te tires más más para abajo chicos y yo le dije esto mismo eso es el orden de Dios ¿te acuerdas? yo te dije mira a ver qué tienes que hacer porque tú no puedes vivir haciendo tu gato trabajo ¿cuándo duerme? ¿cuándo ahora? ¿te acuerdas? y tú lo sabías y tú me lo dijiste y yo le dije ¿qué apartamento? y dice ¿me busca otro apartamento? porque puede ser que haya momentos yo sí creo que hay temporadas para eso yo no estoy diciendo que la persona está en pecado porque está haciendo eso pero tiene que ser cortita tú no puedes estar seis meses haciendo eso ocho meses un año porque te vas a morir puedes tener una temporada donde por las razones que sean Dios te permita que hagas ese tipo de arreglos cojas dos trabajos tres trabajos para resolver unos problemas pero tienes que es la voluntad de Dios que salgas de ahí lo antes posible entonces no es orar es hacer porque el salmo siento ¿siento qué? 121 dice de maestra que te acuestes tarde y te levantes temprano y que comas el pan de dolores porque a su amado Dios le da el reposo le da el sueño Dios quiere que tú reposes así que si no estás reposando pues no tienes que orar lo que tienes que es arreglar tu calendario yo una vez tuve un dolor de espalda por mucho tiempo y a veces va y viene y me acuerdo que estaba orando hasta que a través de un ministro Dios me dijo no ores más me dijo si yo ese ministro estaba ministrando y decía era bastante flaco me dije mire si yo me pongo un fanny pack aquí de 30 libras claro que me van a dar el dolor de espalda quítate las 30 libras que tienes en la cintura tú y se te va y vas a quedar sano así que no ores por sanidad baja las libras y lo hice y se me fue el dolor de espalda Dios me sanó todavía me faltan bajé como 20 me faltan como 20 más pero es sentido común y yo me sorprendí wow mira ya no me duele la espalda y el Señor me dijo Colón descubrí América déjame salirme de ahí porque ese tema ¿verdad? ¿cómo cómo cómo logramos que nuestras oraciones sean contestadas y esto que voy a decir ahora mire este es riquísimo este punto pero esto de por sí va a ser una serie que yo no sé cuándo lo voy a tener que predicar usando el tipo de oración que necesita tu situación ¿a qué usted se refiere pastor? Efesios 6.18 dice orando lo vimos ahorita en todo tiempo en el espíritu con toda oración y ruego si usted va al original la palabra griega cuando habla de toda oración lo que se está especificando con toda clase de oración todo tipo de oración porque hay más de un tipo de oración y aplica diferente diferentes oraciones aplica diferentes circunstancias y tú puedes estar orando hasta que se te vaya la voz pero si la oración que estás usando no es la que se aplica no vas a ver contestación mira como lo dice más claro en inglés por eso fue que lo busqué en inglés Efesios 6.18 Nueva International Version dice hay muchos tipos de oración te las voy a mencionar muchas de ellas solamente para que las tengas no voy a hablar de ellas hoy la oración de consagración la oración de petición la oración de acción de gracias la oración de acuerdo la oración de súplica la oración de intercesión la intercesión es interesante porque esa palabra solamente aparece en Romanos 8.26 en el Nuevo Testamento y implica una oración sobrenatural porque está amarrada en el Espíritu Santo y eso es un tipo de oración la oración de adoración y alabanza eso es una oración tú estás adorando y alabando pero no aplica en ciertas circunstancias no es mala puede que te ayude en el proceso claro adorar a Dios y darle adoración y gloria siempre va a ayudar porque estás conectándote con Dios la oración de declaración o confesión que fue la que oramos ahorita aquí cuando estamos cantando Lion la de fe y la autoridad es una oración la de demandar u ordenar que está en Marcos capítulo 11.23 mirar como lo dice porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte cualquiera que dijera este monte diga conmigo cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que se le será hecho lo que dice lo que diga será hecho ¿dónde tú ves que esa oración le está pidiendo algo a Dios? Dios nos dijo háblale al monte y hay momentos hay circunstancias que si tú estás conectado con el Espíritu Santo el Espíritu Santo debe decir ora de esta manera háblale a ese monte tú háblale a ese monte en un momento Pablo dice que le pidió tres veces al Señor que le quitara el aguijón de encima y Dios se lo quitó no que le dijo bástate mi gracia y eso es otra enseñanza pero lo que le estaba diciendo Dios es usa la gracia que te di y toma autoridad toma autoridad sobre eso tú tú tienes autoridad dirá que tienes autoridad tú tienes autoridad ponte bravo en el Señor porque ya Dios lo que decía la norma ahorita del cable ya la corriente está ahí pero si tu cable está todo picoteado y que tú vas a llamar a la compañía a Tico Tico por favor no tengo corriente y Tico dice la corriente está ahí chequea el cable mira que tienes a tu lado chequea tu cable que no te han cruzado el poder está ahí nosotros hacemos que ese poder corra la gloria es de Dios claro que sí eso no es mi poder el poder es de Dios de Dios Tico no es mío pero tengo acceso a él tú tienes acceso al poder de Dios dilo conmigo yo tengo acceso al poder de Dios a todo el poder del cielo tengo acceso tengo privilegios tengo privilegios con el Señor pero tengo que prender el switch yo tengo que conectar el cable yo Dios no lo va a hacer por mí Tico no te va a conectar la línea por ti así que a veces estamos pidiéndole a Dios y no a la montaña tienes que decirle a la montaña muévete salte escuché un ejemplo bueno para lo que estamos enseñando pero muy triste en cierta manera porque en muchas partes del mundo están ocurriendo muchos ataques contra los cristianos y eso es la noticia no lo dicen todos los que se quejan en los ataques contra los LSBT con los ataques contra los palestinos pero en el mundo hace años que están haciendo masacres con cristianos en muchas partes del mundo y nadie habla de eso especialmente en el continente africano y hubo recientemente hubo una situación donde vinieron unos terroristas de estos de esos de esos continentes muchos de ellos son islámicos esa es la realidad y entonces rodearon una iglesia y la atacaron ferozmente y la quemaron de arriba abajo y todo el mundo murió y a la semana fueron a hacerlo con otra iglesia y la iglesia se había enterado de esta otra y se encerraron a orar y a usar esta oración y a amarrar a Satanás y decirle que no tenía nada que ver con ello no tenía ningún derecho con ello y dicen la noticia que en un momento dado ellos los terroristas que estaban listos para comenzar su ataque salieron corriendo levantaron los ojos algo vieron ellos en el mundo espiritual que salieron chillando como de allí los dejaron tranquilitos entonces ¿qué quiero decir con esto? yo no sé qué pasó en la primera iglesia pero a lo mejor se pusieron a adorar a Dios o a hacer otra oración o a pedirle a Dios y lo que tenían tenían que usar la oración correcta de autoridad o a lo mejor a decir Señor si esta es tu voluntad que nos quemen mire hay muchos cristianos con ese pensamiento y ¿sabes qué? legalmente tú le permites a Satanás entrar en tu vida y hacer lo que él quiera cuando tú tienes ese pensamiento pero eso es que tienes que renovar tu mente y Dios me libre yo no quiero hablar en contra de esa primera iglesia y hablar de mis hermanos son mis hermanos en Cristo y tienen recompensa en el cielo yo quiero que esto sirva de una enseñanza no estoy aquí para atacar a ningún hermano que piensa de esa manera pero sí que hay una mejor manera de orar con más con más eficacia porque Dios nos necesita aquí Dios nos necesita allá arriba todavía cuando nos necesite va a venir a buscarnos así que tenemos que pelear la buena materia de la fe esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿cuál es? nuestra fe nuestra fe ¿cómo entonces logramos que nuestras oraciones sean contestadas? estando firme perseverante y confiado firme perseverante y confiado diga conmigo estoy firme perseverante y confiado mira como dice Santiago capítulo 1 verso 6 pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosas algunas del Señor tienes que estar firme perseverante y confiado el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos así que con esto voy terminando solo compartí algunos principios pero estoy seguro que algo te habló Dios ¿a cuánto le habló Dios aquí? a mí habló mucho a mí hablando me habló a mí lo principal es que no quites tu confianza del Señor que perseveres que seas firmes que indagues si tienes que hacerlo que le pregunte si tienes que pregunte a Dios no le molesta que le pregunte que le pida sabiduría si tienes que pedirle sabiduría de tu situación pero que sepas que estás delante de un Dios que te quiere que es bueno y que ha dado todo lo que tú necesitas para esta vida por eso Hebreos 4 capítulo 4 verso 16 lo dice así que cuando tengamos alguna necesidad acerquémonos ¿cómo? con confianza diga confianza tenga confianza cuando se acerque a Dios al trono de Dios acércate con confianza porque Él nos ayudará porque es bueno y nos ama aleluya ¿cuánto le dan gracias a Dios por eso? póngase de pie en esta mañana en esta tarde ya y vamos a adorar al Señor pero quiero dejarte con otro salmo también en línea con lo que acabamos de leer salmo 84 verso 11 dice tú Dios y Señor eres sol y escudo vamos a decir ese salmo junto diga conmigo tú Dios y Señor eres sol y escudo tú Señor dígalo tú Señor otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niegas ningún bien dígalo conmigo Dios no me niega ningún bien si Él no escatimó dice Corintios a su único hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo te va a dar cualquier otra cosa? te dio lo más valioso que hay en la historia en el universo entero vamos a adorar al Señor yo quiero pedirte que si hay alguna oración que en línea con lo que hemos hablado aquí y se